Les presento al arquitecto Antonio Rodríguez Subero. Ha sido presidente de FEDES, es miembro de la Unión Internacional de Arquitectos de la UNESCO, de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente ANCO, por eso que lo estoy invitando a que me digan qué asamblea es esa y si alguien nos puede hablar del estado actual de las instituciones educativas en el país, exactamente es él. Los de ANCO proponen la refundación del país y su reconstrucción total. Bienvenido entonces, arquitecto Rodríguez. Muchas gracias, Ana Juan, por esta invitación y esta oportunidad que me da para conectarme con tu audiencia y hablar un tema que a mí me apasiona, que es el de la educación y la planta física educativa. Yo soy un convencido que la mejor fórmula para desarrollar un país es a través de la educación de su pueblo y esa educación tiene que ser de calidad y ese es un tema pues que con mucho gusto me gustaría abrir y conversar con toda tu audiencia y contigo. Y perdona la pregunta, pero ¿qué edad tiene usted y Blanca Rosa Mármol? Digo que deben ser ser muy jóvenes porque ustedes proponen la refundación del país, eso solamente lo dicen los jóvenes y los jóvenes radicales, dígame, refundación del país y reconstrucción total. Bueno, yo soy un joven de 72 años, estoy comenzando la vida, la vivo con pasión y esa pasión por ejemplo, lo que comete ahorita es la educación y la planta física educativa. Pero refundación significa que todo está en el suelo, todo está en el suelo, está exagerando o realmente a lo largo y ancho del país la educación y las instituciones educativas están en el suelo. Bueno, tú sabes que la Cuarta República ha sido muy criticada y bueno, sí, hubieron muchísimos errores, ¿no? Pero yo puedo dar fe y ejemplos y demostraciones que en la parte de la planta física educativa, por ejemplo, se avanzó muchísimo en la Cuarta República con todos sus errores que hubieron muchos, pero que nada que ver con el desastre que tenemos ahorita en el país, en todo lo que son las escuelas. O sea, definitivamente... Perdónenme que le interrumpa, la imagen que yo tengo de la Cuarta República en cuanto a educación es, es verdad que en la época de Pérez Jiménez había pocas universidades, cuatro si mal no recuerdo, pero excelentes y había pocos institutos educacionales importantes, pero toda educación excelente. Con la Cuarta República se multiplicaron en todo el país, hasta debajo de los árboles, en los límites, por ejemplo, en el Zulia o en Táchira había una maestra con sus alumnos dando clases, pero se masificó la educación, es verdad, pero bajó la calidad. ¿Qué es lo que usted critica de la Cuarta República? No, no, bueno, que hubieron errores, por ejemplo, para masificar la construcción, para masificar la educación, se diseñó un sistema constructivo denominado la R, que era para las áreas rurales, llevar esas escuelas a todo rincón del país. Y eso fue un éxito, eso fue un éxito. ¿Cuál fue un error? Por ejemplo, usar ese mismo sistema constructivo diseñado para áreas rurales en las ciudades. ¿Por qué lo hicieron? Porque realmente es muy económico, pero no es un sistema para la ciudad. O sea, es un sistema que no tiene nada que ver con el área rural. Entonces, eso fue, por ejemplo, un error. Pero te repito, o sea, la situación de la planta física educativa ahorita es terrible. O sea, no hay mantenimiento. ¿Ok? Nosotros, cuando yo llegué a FEDE, yo llegué a FEDE en el año 83. Yo soy un técnico, me formé en FEDE. Allá vivo como presidente en ese momento el arquitecto Américo Failache, que fue adecano de la Facultad de Arquitectura. Una persona que hoy ya nutrió de información a la fundación. También pasó al arquitecto Eduardo Millán, un técnico. Y bueno, en el año 96, Antonio Luis Cárdenas, que era ministro en ese momento de Educación, tremendo ministro de Educación, vio que lo mejor que él podía hacer era hablar con Caldera para que me nombraran a mi presidente. Porque en FEDE, en ese momento, era bueno tener un técnico también ahí. Bueno, perfecto. Yo me rodillé entonces cuando me nombraron presidente. En toda la gerencia, ubiqué a la gente por meritocracia. Así como a mí me metieron por meritocracia, yo me rodillé de gente que por meritocracia sabían de cada gerencia que estaban formando. Y entre ese equipo, armamos una estrategia para garantizar la eficiencia de la planta física educativa. Eso fue tan exitoso, Napoleón, que la UNESCO vino a Venezuela para conocer eso. Aquí vino el arquitecto Rodolfo Almeida de la UNESCO, con un equipo de personas. Y quedaron tan contentos y verificaron la eficacia de esa estrategia, que publicaron un libro, aquí está, de la serie verde de la UNESCO. Este libro lo imprimieron más de mil ejemplares y lo repartieron por América Latina para que ese éxito que estábamos teniendo con esa estrategia se pudiera replicar en otros países de América Latina. Entonces, oye, yo me siento... ¿En qué países se replicó eso? Por lo menos sé que en Colombia, en Argentina y en Chile, que me invitaron inclusive a congresos en esos tres países. No sé si lo aplicaron completamente, pero me invitaron precisamente por ese tema. Ok, pero usted está hablando de la infraestructura o la infraestructura y el tipo de educación, que ahora no solamente está en el suelo, el viejo tipo de educación, sino que hay que reformarlo por completo para este nuevo siglo XXI y estos cambios revolucionarios realmente, en el contexto de la palabra, que se necesitan para educar a los muchachos, para enfrentarlos a todos los avances tecnológicos de todo este mundo que está cambiando. Bueno, Fete, yo comencé diciendo que para mí la mejor fórmula para desarrollar un país es a través de la educación de su pueblo. Y esa educación tiene que ser de calidad. Ahora, ¿cómo logro yo o qué factores intervienen para que esa educación sea de calidad? Hay tres temas, ¿verdad?, que no se pueden dejar a un lado. El primero es el recurso humano, el docente. El docente hay que darle el sueldo que hay que darle. Hay que capacitarlo. Como sucede en los países más desarrollados, o sea, los profesionales docentes tienen un sueldo razonablemente bueno. Y eso es correcto. Y los capacitan. Entonces, ese factor ahorita está más que descuidado. Porque todos sabemos lo que gana un profesor. Imagínate lo que gana un profesor universitario que no gana nada, calcula de ahí para abajo. El segundo aspecto que hay que tener mucho cuidado es el pensum de estudio. ¿Qué se le está dando a los muchachos? No es lo mismo un muchacho que está aquí en Caracas que un muchacho que está en Guadalito. Oye, los talleres tienen que ver con el campo. No puedes tomar el mismo programa de estudio. Eso tiene que corresponder a cada área. Y el tercer aspecto es la planta física educativa, que es donde yo soy un experto, como esta me estoy hablando. Y, como te digo, esa estrategia que te hablé consta de cinco etapas. Te voy a resumir esto lo más rápido posible para aprovechar el tiempo, pero también para que la audiencia lo diga. Lo estoy escuchando, perdóname, pero se me cayó el horígrafo y la verdad es que lo necesito para apuntar. Un momento. Búscalo, tranquilo. Aquí estoy. La estrategia tiene cinco etapas. Planificación. O sea, hay que ver dónde se va a construir una escuela. Para eso creamos el sistema de información geográfica. Para ver en un mapa dónde están todas las escuelas primarias, los preescolares, los liceos, etcétera. Bueno, ¿cuál era uno de los errores? Bueno, que nombraron, ganaba un alcalde y repetía una escuela en su mismo pueblo. Entonces, resulta que en el pueblo de Alago no había preescolar, por ejemplo. Entonces, hay que planificar. ¿Para qué? Para hacer más eficientes los recursos económicos que existen. Hay que programar. O sea, todas las escuelas no son iguales. Son espacios docentes, administrativos y de servicio. No es lo mismo un preescolar que un primaria o bachillerato. Las programaciones tienen que ser de acuerdo al número de muchachos y al nivel educativo que hay. Hay que diseñar. Nosotros creamos diferentes sistemas constructivos para áreas urbanas, para áreas rurales o periurbanas. Son como legos. Porque no son sellos. Esas cosas que hacían antes escuelas y lo ponían en un terreno. No importaba si el aula estaba norte o sur. Y se le metía el sol toda la tarde en el aula a los muchachos. Con este lego nos facilitaba la manera de construir escuelas, edificios eficientes desde el punto de vista climático y funcional, etc. La construcción, que es la cuarta etapa. Oye, en el terremoto de Cariaco, ninguna escuela construida por la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, FEDE, sufrió ningún tipo de daño. ¿Por qué? Porque se respetaban todas las normas que existen para garantizar que esa escuela no se caiga, no se detenió. Y por último, la etapa más larga y más importante para mí es el mantenimiento. Allí nosotros armamos diferentes programas. Programa mantenimiento correctivo. Primero, reparábamos la escuela integralmente, Macrión. Y después venía el preventivo. ¿Cuál era el preventivo? Le dábamos a la comunidad educativa los recursos para que mantuvieran la escuela durante un año. Sin tener necesidad de esperar que venga la gobernación, la alcaldía o la fundación a cambiar unos bombillos que se quemaron. No. Fue una forma de descentralizar el país. ¿Por qué hagas en Caracas decidiendo qué poseta se va a poner una escuela en Apure? Hay que descentralizar el país. Eso es una de las cosas que queremos hacer con la constituyente. La mejor fórmula para reconstruir el país, refundar el país, es a través de la constituyente, el tema que tú inicialmente dijiste. Pero bueno, volviendo al tema de la planta física educativa, la parte de mantenimiento para nosotros era fundamental. Nosotros logramos tener en ese programa de mantenimiento preventivo más de 3.000 escuelas. El 20 algo por ciento, ahorita no me acuerdo exactamente porque en ese momento habían 17.300 y algo escuelas. Más del 20 por ciento ya estaban en ese programa. Esas son escuelas que no se deterioraban en el tiempo porque la misma comunidad tenía su recurso. Hay una fórmula de control de eso. Es una forma de... Bueno, ese programa desapareció. El padrino escolar, otro programa donde una empresa que está en un sitio, ¿verdad? Y tiene una escuela cerca y los mismos hijos de los empleados de la empresa van a esa escuela. Señor, usted puede padrino en esta escuela. La ayuda, la pinta. Entonces, hacíamos convenios con esas empresas y nosotros poníamos un 50 por ciento y la empresa ponía un 50 por ciento. Oye, todo eso a mí me da un dolor horrible porque cuando yo salí de FEDE, yo decía, bueno, aquí vamos, pues digamos, ya tenemos... La estrategia está funcionando. Pero ahora resulta que eso totalmente desapareció. Estadística. Yo no te puedo decir ahorita porque es que no hay estadística. Eso está borrado. No nos vamos a engañar. Aquí eso desapareció. ¿Cómo saber yo cuántas escuelas hay? No sé. No sé. Pregunto, trato de indagar. Así como me acuerdo que eran... Cuando yo salí eran 17.300 y pico. Ahorita no sé. No tengo la menor idea porque es que no confía. Hubo una época que para que la gente más humilde llevara a sus hijos a la escuela, ¿no? Y no los pusiera a trabajar con ellos o los dejara en la casa. Pues le daban el desayuno, la ley, el vaso de leche y demás. ¿Eso funcionó? Eso funcionó muy bien. Ese programa comenzó fuertemente con el exministro Antonio Luis Cárdenas en el estado de Mérida. Ahí fue que nosotros nos conocimos. Porque él hizo lo que llamaba la escuela integral. Una escuela donde el muchacho entraba en la mañana, le daban desayuno y le daban almuerzo. Perfecto. No sigamos hablando del pasado porque nos generaron... Lo que queremos es hablar del futuro. Estaba hablando hace unas horas atrás con Miguel Rodríguez por un lado y con Humberto Calderón Berti por otro lado. Y ellos creen que Venezuela sí tiene futuro, pero no inmediato. Sobre todo en cuestión de moral, de ética, de educación. Se van a tardar muchos años. Porque eso no es cuestión de decirle, haz esto, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo y demás. Que es mucho más complicado. Correcto. Pero si algo está cambiando radicalmente en el mundo, es la educación. Donde ahí tenemos ejemplos excelentes, si usted me corrige si estoy equivocado, exactamente en el oriente. En Japón, por ejemplo. En China, por ejemplo. Que educan a los muchachos para el siglo XXI. Mientras que nuestra educación, que viene de Europa, la base, y viene de la época de López Contreras, que fue una revolución aquello en la época de López Contreras, sigue vigente, pero en decadencia total, porque es un país en decadencia, por culpa de la narcotiranía. Se ha estudiado cómo pasar de la decadencia de un sistema educativo que funcionó, pero que ya no funciona, a el sistema educativo del siglo XXI con un pueblo que nunca ha estado con mayor necesidad de comida, de hambre, como en este siglo, como en las últimas décadas, como, qué sé yo, desde antes de Gómez, supongo yo. Sí, mira, la gente de la Alianza Nacional Constituyente ANCO tiene un proyecto de rescate del país donde, por supuesto, el tema educativo está incluido. En ese tema de la parte educativa se contemplan todos los aspectos que son necesarios para mejorar la calidad. Eso es un proceso, eso no va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la misma fundación de edificación y dotación educativa se tiene que descentralizar. Lo que yo inicié con este programa, por ejemplo, de mantenimiento preventivo, donde le da dinero a las comunidades, hay que hacerlo. Hay que, tienen que haber los fedes del Estado. Yo hablo de la educación. Esa es la educación venezolana. No sé si en el resto de la América Latina pasa lo mismo. Genera caudillos, admiración al caudillo. Empezando por Simón Bolívar. Simón Bolívar tiene todo el valor del mundo en su época. Pero tú no puedes atraer a Simón Bolívar al siglo XXI. ¿Me explico? Tiene un valor histórico, pero hasta ahí. Pero se ha generado una idea del caudillo y el venezolano busca un caudillo en líneas generales. Y eso es un error gravísimo, porque los países no se adelantan en el siglo XXI con caudillos, sino que se atrasan al revés. El populismo barato, todo ese tipo de cosas. ¿Se ha pensado en eso? Te voy a dar un ejemplo de Singapur. En Singapur, las monedas eliminaron a los próceres de las monedas. Y la imagen que aparece en los billetes son profesores dando clases, por ejemplo, gente de la salud, la agricultura. Entonces, te entiendo lo que me está diciendo. O sea, yo soy un perviente admirador de Simón Bolívar, pero vamos a dejarlo descansar en paz y vamos a transmitirle a la gente los valores que necesitamos ahorita. docente reconocido, respetado, bien pagado, etc. Ahora estamos viviendo otra cosa. El valor de las creencias, el valor del verdadero amor a la patria, porque muchos Arpa 4, Maraca, Simón Bolívar, Bandera, las siete estrellas, que si las ocho, que si el Panteón y demás. y a la hora de la verdad, ahí está el pueblo, las mujeres iraníes, claro, se hartaron y uno dice, bueno, pero ¿cuándo se harta el pueblo venezolano que lo están pateando? Es que tienen miedo. Bueno, y las iraníes tenían más miedo porque en Irán está la peor de las dictaduras que es una dictadura religiosa, que es lo peor que hay, que puede haber, porque entonces es fanatismo religioso, ¿no? Donde de alguna forma mezclan a Dios o al que sea, como si Dios fuera el responsable de eso. Nada nuevo, porque los europeos con los monarcas, los monarcas decían que eran los herederos, los representantes de Dios en la tierra, ¿no? Y ahí podían ser unos vagabundos, pero ahí estaban y cortaban cabezas, caramba. Entonces, creo que para que un país progrese la educación es fundamental y la seguridad, porque los maestros deben ganar un buen dinero y los policías deben ganar buen dinero, no los generales, los policías. Los policías. Los policías. Así ocurre en todos los países desarrollados. Los policías son bien pagados. Para que nos protejan. Para que nos protejan, para vivir en paz. No los generales que están por allá, que ni siquiera van a las batallas. Bueno, nuestros generales no han tenido batallas. No hay batallas como las Primeras y Segundas Guerras Mundiales. antes de las batallas locales contra los terroristas que ahora están con el gobierno de Maduro colombiano. Eso que si tienen experiencia matando gente. Pero lo que se necesita es que nuestros policías ganen bien, estén bien entrenados, amen a la gente, ¿no? No sean abusadores, ¿no? No sean prepotentes, no crean que el poder, ¿cómo se llama? Les autoriza hacer cualquier cosa. Sí. Tú sabes que hablando de la seguridad, aunque el tema realmente da piquiña, tenía tiempo que no veía policía parando a la gente. Y ahora estoy viendo muchos motorizados, dos parejas, uno va a hablar con el chofer y el otro se queda en la mano. O sea, la imagen es clarita. O sea, no tengo por qué explicar qué están haciendo. Entonces, a medida de lástima, ¿entiendes? Porque hay una distorsión, lo que tú hablas ahorita de los valores. O sea, un policía tiene que ser una persona correcta. Tiene que actuar con buena intención. No, pues eso resulta ser que no. O sea, están viendo, claro, ven que los de arriba roban, entonces dicen, bueno, yo, a mí me falta. Entonces, no tiene justificación, pero, ¿por qué? Porque perdieron valores. No tiene justificación. Como el cuento de que le van a poner a los maestros, van a responsabilizarse de cosas que tienen que enseñarle los padres a sus hijos. ¿Dónde está la responsabilidad de los padres? Claro. Hay que enseñarse a los adultos a ser responsables con los hijos. Claro. Por eso forman parte de la educación. Formar a los padres para que sepan formar a los hijos. Claro. Hay padres que no tuvieron esa oportunidad y no se dan cuenta de que están fallando como padres. Eso lo están discutiendo. Sí, eso lo estamos discutiendo y en Ganco, por ejemplo, lo estamos trabajando y yo con el equipo de personas que tuvimos la oportunidad de estar en FEDE, estamos permanentemente en contacto y conociendo. Yo pertenezco a la UIA, la Unión Internacional de la Unión Internacional de la Unión. Cada cierto tiempo nos reunimos en un país y uno ve lo que cada país ha adelantado en ese momento. Entonces, tiene la información del día a día y esa es la que quisiera yo replicar aquí en Venezuela. Espero, yo sí confío, Dios mío, en que vamos a tener la oportunidad de terminar esta pesadilla y iniciar esa reconstrucción del país. Tiene que haber un proceso de tal manera de que se termine la tiranía e iniciar un proceso para una constituyente que es la mejor fórmula para que hoy establezcan las normas de una convivencia real que necesitamos. Pero estos tiranos y estos dirigentes no tiranos democráticos se formaron en la Venezuela de la Cuarta. Sí. O se desformaron en el caso de los tiranos. Ahí falló algo. Ahí falló algo. Sí, bueno. Y esa creencia de que el dinero del país es mío y de mi grupo y yo creo que me da la gana y si yo robo eso no es robar. ¿No? Robar lo hace usted y yo no. ¿Ok? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es una idea desastrosa para un país. Bueno, es que ellos pueden haber recibido la educación de cierta calidad que hubo en la Cuarta pero no tenían valores. Y así como existe bien existe el mal. La gente buena es gente mala. Y no porque se haya educado deja de ser mala. Lamentablemente... ¿Qué pasa de que va a haber una nueva Venezuela? Yo sí, yo tengo mi esperanza. Mira, yo tengo toda mi familia afuera. Yo quisiera estar permanentemente allá. Me hubiera salido más barato estudiar para piloto que como arquitecto. Porque tengo que estar yendo y viniendo, yendo y viniendo porque tengo toda mi familia afuera. ¿Por qué yo no me he ido? Porque yo tengo una esperanza y una fe de que esto se va a lograr y que en algún momento volveremos a ser libres y a iniciar ese proceso de reconstrucción. Yo... La otra confianza que tengo Napoleón es que una vez que seamos libres el proceso de reconstrucción va a tener dificultades pero va a ser más rápido de lo que nos va a imaginar. ¿Por qué? ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que va a querer invertir en este país? Porque aquí hay que invertir en todo. Hay que reconstruir las carreteras, los hospitales, las escuelas, todo. Dime tú qué está bien. ¿Qué área uno dice oye, esto funciona? Entonces, la cantidad de recursos que se van a invertir y la cantidad de gente que va a querer invertir en Venezuela para ver en unas grandes oportunidades. Ojalá que eso sea así, que mucha gente empiece a regresar y deje de pasar penuria. Hay muchos que han tenido éxito. Yo me siento muy orgulloso cuando uno ve. Por cierto, hay un venezolano que se ganó el premio como mejor orador del idioma español entre 400 concursantes. Te voy a pasar el video. Y si lo conoces en el teléfono para que lo conozcamos todos. Sí, creo que Leonel Algo se llama. Es venezolano. Se fue para España. Creo que hizo un posgrado en España. Se metió en un concurso entre 400 personas y se ganó el primer premio. Te voy a mandar el video y bueno, tú que tienes toda esta audiencia difúndelo porque es un orgullo. Perdón, nos quedan cuatro minutos. En resumen, ¿qué plantea esta Asamblea Nacional Constituyente y cómo la gente se puede interesar en esa asamblea? La Asamblea Nacional Constituyente lo que establece es la necesidad de utilizar la herramienta de la constituyente como la mejor fórmula para refundar al país. Solicitud que ha hecho hasta la iglesia. ¿Verdad? La necesidad de refundar al país y la mejor fórmula es una constituyente. ¿Esta constituyente qué va a hacer? Oye, vamos a establecer las normas de convivencia que necesita. Todo lo que, cómo deben ser, cómo debe ser la planta física educativa. Rescatar, por ejemplo, esta estrategia o hacer algo mejor que esta estrategia. Ok, hicimos cosas buenas pero podemos hacer cosas mucho mejores. Otra cosa, Napoleón, ahorita las conexiones por internet, la educación a distancia es una realidad. Ok, entonces sí, necesitamos la escuela para que los niños socialicen, pero hay muchas cosas que se pueden hacer a través de esta vía. Eso no lo había hace 20 años. y ese es un tema que hay que abordar y hacer y internalizarlo y en todas las escuelas tienen que haber computadoras en cada pupitre, que por cierto, nosotros también diseñamos no el pupitre sino la mesa silla. ¿Para qué? Para que el muchacho además de eso puede unir una que otra y hacer mesones y equipos de trabajo. Fueron tantas cosas buenas que decimos y hay tantas cosas buenas que se pueden hacer ¿verdad? Que yo solamente estoy esperando que se libera de Venezuela para ver cómo contribuyo en esa reconstrucción. Bueno, esperamos que tengas suerte o que tengamos suerte y pronto podamos empezar a reconstruir a Venezuela. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando, señores, si es que nos lo dejaba la perrita en el fondo chillando. Antonio Rodríguez Subero que fue presidente de FEDES, miembro de la Unión Internacional de Arquitectos de la UNESCO, de la Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente que me gustaría hablar con otros miembros en otros aspectos que ustedes proponen para la Venezuela del siglo XXI que ojalá ojalá ya empecemos pronto a entrar en el siglo XXI porque al siglo XX también empezamos tarde y entramos tarde pero luego nos convertimos en líderes en Latinoamérica y en cuanto al Bolívar en líder mundial porque en la época de Pérez Jiménez el Bolívar era la moneda más fuerte del mundo más que el dólar más que el franco suizo eso es correcto ok muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!